Gracias a mi madre querida por tejer mi ponchón morado Gracias a mi madre querida por tejer mi ponchón morado Por ese ponchito morado muchas se han enamorado Por ese ponchito morado muchas se han enamorado Gracias a mi madre querida por tejer mi ponchón morado Gracias a mi madre querida por tejer mi ponchón morado Para taparme en el frío ahí tengo mi ponchón morado Contra el viento lluvia o nieve ahí tengo mi ponchón morado Gracias a mi madre querida por tejer mi ponchón morado Gracias a mi madre querida por tejer mi ponchón morado Para bailar los carnavales ahí tengo mi ponchón morado Para bailar los carnavales ahí tengo mi ponchón morado Gracias a mi madre querida por tejer mi ponchón morado Gracias a mi madre querida por tejer mi ponchón morado Para montar mi caballo ahí tengo mi ponchón morado Para lucir en la corrida ahí tengo mi ponchón morado Gracias a mi madre querida por tejer mi ponchón morado De la mitad de alpaca es mi lindo ponchón morado Es mi pala y ceriza el cariño de mi madre la historia de mi pueblo De la mitad de alpaca es mi lindo ponchón morado Es un palacio, el cariño de mi madre, la historia de mi pueblo Es un palacio, el cariño de mi madre, la historia de mi madre La historia de mi madre, la historia de mi madre La historia de mi madre, la historia de mi madre La historia de mi madre, la historia de mi madre La historia de mi madre, la historia de mi madre, la historia de mi madre La historia de mi madre, la historia de mi madre La historia de mi madre, la historia de mi madre, la historia de mi madre